Se divisa entre los ausales aquella humilde morada que a fina se alcanza a ver por el deslumbrar del alba que es don José Rabedi tomando unos mate amargos mientras escucha un chamamé le florece un sacocay más tarde al preparar las trazas para un asadito dominguero al tener ese fe como todo buen campero comenta con picardía no es que sepa azar pero si quedara como suela hoy ordeñaremos la ovela aunque esto va a estar como tres en la docena no es que sepa azar pero si quedara como suela ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!